Por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó por mayoría que los deudores alimenticios no tengan derecho a ocupar un cargo de elección popular en Yucatán. La decisión de los ministros podría aplicarse más adelante en todo el país, una acción que sin duda sería una gran conquista constitucional del movimiento feminista. Y para ello hablamos con Indira Sandoval, defensora de derechos humanos, feminista, integrante de Constituyente CDMX y vocera de la Observatoria Ciudadana Todas México, una mujer que ha luchado admirablemente por las mejores causas femeninas en México. Indira, gracias por esta conversación. Muchas gracias Ricardo, muy amable y generosa tu presentación. Saludo con muchísimo gusto a tu audiencia y bueno, contentísimas, nos entusiasma esta resolución de la que hablas y espero que podamos compartir con tu audiencia la relevancia de esta resolución. A ver, pero para empezar, creo que muchos podríamos preguntarnos qué tienen que ver una cosa con la otra. Es decir, qué tiene que ver el hecho de que un hombre no cumpla con su pensión alimenticia y con el hecho de que no pueda ser postulado a un cargo de elección popular. En principio, es muy importante identificar que quien ocupe un cargo de elección popular de designación, es decir, funcionario público por nombramiento directo o de selección, que son estas ternas, concursos, que regularmente ocupan los organismos autónomos como magistraturas, jueces, rectores, comisionados, etcétera. Pensaríamos que lo privado es independiente de lo público. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, la irresponsabilidad del cumplimiento de deberes como los alimentos, que es un tema de interés superior de la infancia, uno de los principales temas con los que deben contar las niñas y los niños, es una violación a sus derechos humanos. Y quiero compartirle a tu audiencia que la convención a nivel mundial, más firmada por todo el mundo, donde los países dicen, me comprometo a respetarle los derechos a todas las niñas y los niños, es justo la convención de las niñas y los niños. En segundo lugar, el que las mujeres seamos las únicas proveedoras, las únicas que nos hagamos cargo, porque no tiene que ver con transferencias financieras, que aparte son una nada. Tiene que ver con el uso del tiempo, la crianza, que se vea interrumpido o condicionado el proyecto de las mujeres académicamente, políticamente, socialmente, por cuidar, por crear. Tiene que ver con democracia, con inequidad, con injusticia social. Entonces, y otro tema más. Sí. ¿Por qué quien ejerce de manera libre la maternidad y desea más bien no ejercerla, va a la cárcel? Pero quien decide no ejercer la paternidad, no pasa nada, incluso puede ser premiado con una candidatura o algo por el estilo. En otros países, Ricardo, ser deudor de pensión alimenticia es motivo de no tener pasaporte, de que se te retire la licencia de manejo, de que no seas sujeto de crédito y obvio que no seas parte de la toma de decisiones. Aquí hay un apunto muy, un apunte muy relevante. No es lo mismo que se le niegue el trabajo a un deudor de pensión alimenticia para que tenga condiciones de pagar, que se le niegue un cargo de elección, porque la audiencia debe saber que no es una chamba ser diputado, senador, juez, magistrado, servidor público. Eso se llama responsabilidad institucional y la Constitución dice que quienes son representantes del Estado tienen la responsabilidad de defender, de proteger, de garantizar y de respetar los derechos humanos. Así que quien piense que se le violan los derechos humanos laborales a quien está dentro de la institución pública, pues no, no es una agencia de colocación, más bien son los primeros que deben cumplir con sus responsabilidades. Ahora, ¿qué tan frecuente es este hecho de que haya padres irresponsables que no dan la pensión alimenticia para sus hijos? ¿Hay alguna estadística que nos diga de qué dimensión es esta problemática que es legal, pero también tiene que ver con la moral pública? Te voy a dar tres datos que me parece que nos deben dejar clara esta radiografía. La primera es que en México de cada diez niños o niñas que deban recibir su pensión solo de lo que hay registrado, porque acuérdate que muchas mujeres podrían estar embarazadas, parir un hijo, una hija y no necesariamente demandar, pero de las que están registradas y que han hecho un juicio de cada diez niños y niñas que deberían recibir su pensión, solo dos la reciben. O sea que ocho no pagan. No pagan y con cualquier impunidad. O sea, méteme al registro, pero no pasa nada. Yo puse en el registro de deudores cinco años, diez años, veinte años. No pasa nada. No es lo mismo ser deudor que ser deudor moroso y estar sancionado por no pagar. Sí, pues es como un castigo a los niños, a las niñas y a las mamás. Segundo dato. Todos los días de entre cuarenta y cinco y cuarenta y ocho nuevos deudores, nuevas carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de responsabilidades familiares se registran en el país. Todos los días. Cuarenta y ocho nuevos. De las mujeres que se animan a denunciar y que van y que pelean su derecho. Y tercer dato. Cambiemos la perspectiva. No son treinta y cinco millones de mujeres a cargo de los hogares en el país y se nos ha tratado a las mujeres como de las mamás luchonas y de las que todo lo podemos y no. Cambiemos la perspectiva. En México hay treinta y cinco millones de hogares con padres ausentes donde no existe la paternidad. Sí. Y eso qué significa? Por qué no le relacionamos con la paridad? Por qué no relacionamos que una mujer se la piensa dos veces para acceder a un cargo de mayor relevancia o para estudiar tiene que interrumpir o demás? Si nos quitan estancias infantiles, si no hay pensión, si no tiene escuelas de tiempo completo, si somos las únicas que debemos de cuidar, si somos únicas proveedoras y que a los deudores se les proteja. Por eso cobra relevancia una iniciativa que desde dos mil dieciocho es muy importante esto, porque en dos mil dieciocho ya estaba para el proceso electoral y tú sabes que hay tiempos y que dijimos, ok, llegamos tarde, pero para el dos mil veintiuno vamos con todo y lo logramos. Fue un lineamiento electoral que se le solicitó a todas las candidaturas, pero no solamente eso, se llama tres de tres porque se le solicita no ser deudor, no ser agresor sexual y no ser agresor de mujeres en el ámbito público y privado. Ahora. El plan B. Sí. Lo echó para atrás. Perdón, decías. El plan B. Sí. Autodenominado plan B en una reforma electoral. Sí. Echó para atrás lo que ganamos en el dos mil veintiuno que se viene promoviendo desde dos mil dieciocho. Por eso cobra relevancia que lo ganemos en la corte en el dos mil veintitrés para ir con nuevas condiciones hacia el dos mil veinticuatro. Ahora dime, ¿de qué depende que esta determinación de la Suprema Corte de Justicia sea aplicable no solamente en Yucatán, que es un gran principio, sino en todo el país? Primero quisiera para este contexto de qué es la tres de tres y qué más incluye además de los deudores, decir que uno de los requisitos que solicita la tres de tres por esos de tres es no ser deudor y que si paga la cuenta, se pone al corriente. Fíjate qué condescendientes somos, Ricardo. Somos violatorias de derechos humanos. Si usted paga la cuenta, se pone al corriente, paga al retroactivo, tal, pásele. Nadie le está diciendo que no, solo que es moroso. Segundo, no quisiera dejar el paso de deudores sin pasar por alto que hemos tenido a todos los niveles. Ministros como Góngora Pimentel, que fue presidente de la Corte, prefirió meter a la cárcel a la madre de sus hijos con autismo que pagar la pensión. Ministros que en este fallo que tuvieron el 17 de enero, que votaron en contra, que nos hubiera gustado que fuera por anonimidad, tienen entre sus ponencias y resoluciones históricas vergonzosas haber mandado a la cárcel a una mujer por no pagar pensión alimenticia. Pero bueno, este es un tema de deudores. El otro gran requisito es no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento. Tú sabes que en 2021 tuvimos a violadores queriendo ser gobernadores, pero esos fueron los mediáticos. Quiero compartir con tu audiencia y lo hicimos en algún momento el informe y lo conocen en algún momento que 106 antiboletas acreditadas por la observatoria dejaron claro que había carpetas de investigación por agresiones sexuales, agresiones físicas y de todo tipo, de todos los partidos porque nadie se salva, pero la violencia sexual es tan grave que representa ya ocho agresiones por hora en nuestro país. Por eso es un requisito que no tenga ningún antecedente alguien que aspire a un cargo de elección, de designación o de selección. Y tercer requisito, no ser agresor en el ámbito familiar ni político. Tenemos casos como Cristóbal Arias, que quiso ser gobernador en Michoacán, senador, con carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa. Golpeadores, senadores de Chiapas, que actualmente están en funciones y que no debieron llegar ahí. Y así me puedo pasar una lista muy grande. Pues esos tres requisitos son para no, uno, no ser deudor, no ser agresor, no ser acosador, en cargos de elección, de designación y de concurso, otra tres de tres a nivel federal, estatal, municipal, otra tres de tres en el poder judicial, en el poder legislativo y ejecutivo, por donde la quieran ver. Y qué significa que la tres de tres haya sido declarada inconstitucional y desechado a la acción de inconstitucionalidad de la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los veintitrés estados donde está presentada esta iniciativa y que se habían hecho como que de ladito porque decían hasta que se pronuncia la corte, pues ya no tienen pretexto. Ya. Ya se declaró. Y está aprobada en nueve estados. Solo que nuestro top ten es Yucatán y Yucatán fue impugnado, pero ya se resolvió a favor Nuevo León, Yucatán, Hidalgo. Y así que cualquier estado que diga esto no va, sí va, porque ya no hay prestigio que alcance. Pues estaremos muy atentos a este proceso. Sabes que nuestros espacios siempre estarán abiertos para ti y para tus causas. Por ahora nos queda un minuto. Algún mensaje final para las mujeres, sobre todo para las mujeres que nos ven y escuchan. Claro que sí. Que sepan que las reglas de la democracia han cambiado. Que no porque los niños y niñas no voten, sus derechos no deben ser considerados en las reglas. Ya están salvaguardados. Y que no votaremos. Las mujeres se lo decimos a todas las fuerzas políticas. No vamos a votar por ningún agresor, por ningún acosador y por ningún deudor. La 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse. Y ya no basta no mentir, no robar y no traicionar. Hay otros estándares en la democracia. Y qué bueno que lo logramos las mujeres. Hoy ganó la justicia. Hoy ganan los niños, las niñas, las mujeres. Y agradecemos a medios como tú, Ricardo, pero sobre todo ser un aliado y un eco de estas causas para que la población se siga enterando que ya no bastan solamente las encuestas y los votos, sino que se requiere una ética en la política. Muchas gracias. Indira Sandoval, una formidable luchadora por los derechos de las mujeres. Gracias, gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Hasta la próxima, entonces.